¡Suscríbete! 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 Presente y continúa tu futuro Fue un nema cobrilla Balaran testi a la belestica Aquera cura el pasado Presente y continúa tu futuro Fue un nema cobrilla Balaran testi a la belestica Yo soy bele recha A tu hola bele nega Io un nema cobrilla Lob Knulli Fue unidos TAN TAN LOPE FAMBA Aquí a la banyain C 허�uc Altava Fu unidos Qua cr Bass más allá o ni abuado dos hay memoria unifuye a una historia o si la lua y a a una vida a calan al coba a un beijo se preheta en taquilar de unye naramay de vacuabla heta la cara con el pasado me presenti continuo a tu futuro No fue en el marco briga No le era triste, alabé le explica Me quiero que el pasado No hay presente y continuó a tu futuro No fue en el marco briga No le era triste, alabé le explica